Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Atrévete a negar Que por mis besos y caricias Tú volviste a sonreír Y en los momentos de alegría Que pasaste junto a mí Viviste horas muy hermosas Que te hicieron tan feliz Atrévete a negar Que la tristeza por mi ausencia Se refleja en tu mirar Y por las tardes cuando llueve Me comienzas a extrañar Que mi cariño y mil detalles En tus años llevarás Atrévete a negar Soy el primero que en tu cuerpo se alidó Estoy segura de que muchos de ustedes recuerdan esta canción Preciosa, escrita por el Caballero del Bolero Una canción que en el Festival Oti Ganó cuarto lugar Pero se convirtió en una ganadora indiscutible Y hoy el Caballero del Bolero está aquí Mi amigo Alejandro Correa Gracias Dijeni Gracias por estar aquí Ale Gracias, es un placer Y este, celebrando a las mamás El 10 de mayo El miércoles O en un desayuno show, baile Va a ser una fiesta en grande Para las reinas que son ustedes Las mamás Pues eso será para el día 10 de mayo Pero tú ya estás celebrando hoy A todas mis mamás del programa Te invité Viniste al radio en la semana Gracias Y la gente llama Y te reconoce Te admiramos Te queremos Es una carrera larga Bueno, los Correas son Están aquí Viven en mi corazón Gracias Dijeni 10, ¿verdad? 10 Yo soy el décimo El más pequeño de los 10 El último ¿Qué tal? Y produciendo, componiendo, cantando Presentándome en Estados Unidos En Centro y Sudamérica La versión de La Gata Bajo la Lluvia Con el grupo Jacaranda de España Un éxito en Estados Unidos Y en Europa La versión de La Gata Bajo la Lluvia Y la encontramos fácilmente La tienes en redes Claro Está en redes A ver, Alejandro ¿Cómo irse adaptando En una carrera Que suma ya cuántos años? 40 años Como compositor Y como intérprete Como primera voz Y como cantante 45 años Como artista Compositor Cantante Con los tres caballeros Así es Primero solista Y empecé a despegar Con todas mis canciones Que me empezaron a grabar Todos los grandes Los Ángeles Negros Pirulí Manuela Torres Manolo Muñoz Los grandes Con este tema Precisamente Atrévete a Negar En el Oti Fue Manolo, ¿verdad? Sí, Manolo Muñoz Quien te interpretó Qué voz bellísima De Manolo Excelente Una de las mejores voces De nuestro país Y fue la canción Que le dio guerra A todos los grandes A todos los grandes De 48 canciones Quedamos en cuarto lugar Felicidades Y bueno, has seguido componiendo Y sigues cantando ¿Cómo mantienes esa voz tan hermosa? Me cuido mucho Y aparte duermo Bastante como buen oso Para ustedes Los cantantes El sueño, ¿verdad? El talón de aquí Esa es la garganta Las cuerdas Es el descanso ¿Cuántos discos has cerrado ya? Tú solito Como solistas Cinco Me han grabado 160 canciones Y la aceptación del público Es muy importante El cariño te recuerda Y te reconoce Por toda la discografía Que está mi voz Con los grandes Oye, ¿con Gloria Estefan? Con Gloria Estefan Con Luis Miguel Con José José Con Simone para Brasil Con Pirulí Con Tania Libertad Bueno Con Carlos Cuevas Con mi hermano Patricio Con todos los grandes Patricio, tu hermano Y qué decir de Chamín Mi hermano Chamín Que sigue viviendo En mi corazón Una leyenda Un virtuoso Un genio Y un excelente hermano ¿Tú compones con la guitarra? Compongo a veces Con la guitarra Pero por lo regular Mentalmente Como José Alfredo Como Luis Demetrio Dormido Yo escucho la melodía Y estoy pensando El arreglo Y la orquesta Cómo suena Así compusiste la canción Para tu mamá Esa que nos vas a regalar A todas las mamás El día de hoy Sí Esa se la compuse A mi mami En un cumpleaños De ella Que cumplió Este 80 años Y le cantaste Esta canción Que le compusiste Y se la llevaste De sorpresa Sí, sí, sí Se la canté En una fiesta Y le dijo A mis hermanos A ver cuándo Me componen Ustedes una canción Como su hermano Le dije No les digas mamá Oye A ver Ale Yo sé que tu mamá Te acompaña A todos lados Desde allá Nos bendice Desde el cielo Pues aquí está Escuchándote Como estamos Tantas mamás Esperando Que nos regales Este tema precioso Que se llama Dios te bendiga mamá Así es Nos la regalas El día de hoy Con mucho gusto Y para todas las mamás Es un placer Alejandro Correa El caballero del bolero En La Mujer Actual Tú que me diste la vida Con amor Con amor Con caricias Con tu bella sonrisa Tú Me alimentaste En tu pecho Fueron muchos desvelos Y por eso Te quiero Tú Me educaste Con besos Defendiste Con celo A tu hijo Travieso Tú Me diste Buenos consejos Y en tus ojos Mi cielo Pude ver Un lucero Dios te bendiga mamá Porque con tus regaños Así subí Peldaños Al pasar De los años Dios te bendiga mamá Porque por ti Soy hombre Y al pronunciar Tu nombre Yo orgulloso Me siento Al decir Oh feliz Animale Tú Que me diste la vida Con amor Con amor Con caricia Con tu bella sonrisa Tú Me alimentaste En tu pecho Fueron muchos desvelos Y por eso Te quiero Tú Me educaste Con besos Te bendiste Te bendiste Con celo A tu hijo Travieso Tú Me diste Buenos consejos Y en tus ojos Mi cielo Pude ver Un lucero Dios te bendiga Dios te bendiga mamá Porque con tus regaños Así subí Peldaños Al pasar De los años Dios te bendiga mamá Porque por ti Soy hombre Y al pronunciar Tu nombre Que orgulloso Me ciervo Al decir Oh feliz A mi madre La 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 Oh feliz A mi madre Oye le hiciste El arreglo delicioso Una salsita Para mamá ¿Verdad? Siempre hace la salsa Ella Ahora se la hiciste Tú Ahora yo se la hice ¿No? Y quise hacerla Diferente Para que fuera Muy alegre No y para hacer Contraste con las otras Canciones dedicadas A mamá Que siempre son así Como casi a la abuelita Nada más Pues es que La mamá es También las Tantas mamás jóvenes ¿Cómo no? Las madres solteras Que se levantan y bailan Bueno el baile Va a estar bueno La intención De traer también A Alejandro El día de hoy Te agradezco tanto Que vengas Gracias Y que nos compartas Tu talento Gracias Es que va a ser Un desayuno Fíjense ustedes Es el desayuno Con baile Y luego con el show Así es Vas con tu trío Y todo Voy con el trío Y es una serenata A las mamás En su mesa Y aparte Complacerlas Con todos los boleros Y las bellas canciones Que les traen recuerdos Y eso será En el restaurante Las delicias Que está sobre Insurgentes Insurgentes 1027 Esquina con eje 6 Todavía están a tiempo Muchas mamás Van a decir que sí Porque es desayuno Y es una buena hora Para ir y celebrar Y seguirnos celebrando Con ella todo el día Ese día es el más grande Creo que De la celebración Que buena idea Es muy buena idea Tú siempre has hecho comidas Has hecho shows más temprano Porque no siempre salimos más tarde Yo hice de moda Las comidas shows Porque ya la gente Ya no quiere salir tan tarde Por todo lo que estamos viviendo Pero este día Es un día sensacional El más importante del año Yo pienso Y todos los días del año Son día de mamá Y todos Claro Todos los días celebramos A las mamás Los que tienen la fortuna De tenerlos Y nosotros los que ya no tenemos La fortuna Siempre nos bendice Desde el cielo Y está en el corazón Es lo que te digo Y bueno Tienes a una esposa hermosa Elenita Saldívar Que es mi amiga de la infancia Gracias Con quien hice películas Y demás Ella te ha dado ¿Cuántos hijos? Este dos hijas Tenemos cinco nietos Y una bisnieta Y cuarenta y seis años De casados Bueno Así son los Correa ¿Verdad? Así es ¿Tu hermano mayor? Este Jesús Chucho Correa Tiene noventa y cinco años Y setenta y cinco años De casado Ay qué bonito Yo estaba admirado Porque mis papás Cumplieron sesenta y un años De casados ¿Ya lo rebasó? Yo dije Bueno pues con que llegues Pero ahora que veo a Chucho Setenta y cinco años Y pues bueno Oye De verdad Ale Gracias por tantos discos Por tantas canciones Gracias de mí Por cantar tan lindo Gracias Por ser tan buen amigo Eres tan tocable Tan generoso Los Correa Nunca han sido sangrones Son a todo dar Son mis cuates del alma Y vean nomás Estamos en familia Estamos en familia Que lo más importante Y no perder el piso ¿Verdad? Que lo más importante Así eres tú Oye y para que te contraten Y demás En mis redes sociales Alejandro Correa Trío Y Alejandro Correa El caballero del bolero Exactamente Así es Me encanta tu sonrisa Tu presencia Gracias Tu musicalidad Que viva el bolero Así es Y me encanta Tu amistad Tu cariño Y te adoro Gracias Ale Hasta pronto Ale querido Gracias Gracias Uy que regalo ¿Verdad? Seguimos Soy Janet Arceo Esto es La Mujer Actual Dios te bendiga mamá Porque por ti soy hombre Y al pronunciar tu nombre Qué orgulloso me siento al decir Oh feliz animal Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx